hola les damos una muy cálida bienvenida esto es entre visiones y hoy especialmente quería tocar un tema que es muy importante que cuáles son las experiencias que uno vive las cosas que uno le pasan los libros que no lee los grandes disparadores de las transformaciones en la vida todas las transformaciones espirituales y para eso hoy estoy con mariano gringaos que es argentino pero viven en alemania y también músico fotógrafo que sería una buena forma de presentarlo decir que siempre buscó otra forma de pensar y de vivir y que lo que más lo atrae es la belleza y la verdad y además es el creador del canal de youtube despertando sin elección mariano cómo estás muy bien muy bien muy contento estar aquí qué bueno que qué gusto charlar contigo o sabes que me impresionó mucho muchísimo un testimonio que encontré tuyo sobre lo que te pasó cuando leíste el poder de la hora de Eckhart Tolle y quería que nos contaras un poco sobre eso porque realmente creo que hay hubo algo que fue no sé si yo no quiero no quiero temir yo tu experiencia pero pareciera que es un antes y un después pero voy a dejar que vos lo cuentes sí sí ese libro en algo en una parte en esa parte de las dos preguntas no tiene esa parte donde te dice le voy a hacer una pregunta usted tiene problemas en su vida y yo pensé bueno es nada grave alguna cuenta que pagar cosas pendientes como como cualquier persona no me puedo quejar normal tres cuatro problemitas y en el libro dice seguramente usted algo así yo no me lo acuerdo en memoria pero dice seguramente usted respondió que tiene algunos problemas como todo el mundo dice guau lo estoy haciendo bien sí segunda y última pregunta si usted tiene algún problema ahora mientras lee el libro no dentro de 15 minutos no hoy a la noche ni mañana ni el viernes ni la semana que viene sino ahora en este preciso momento entonces yo estaba solo en mi casa sentado en el sofá le concedo en este en este en este momento ahora no por eso estoy leyendo el libro seguramente el libro dice seguramente usted ha respondido que en este momento no tiene ningún problema y abajo dice siempre es ahora y ahí es cuando tienes razón y el libro explica que desde obviamente desde la hora recordamos eso que venimos arrastrando la cruz el peso las culpas y también imaginamos el futuro hacia la derecha vos me ves este mano esta mano vos la ves en la derecha cuando me hago el olvido sale del otro lado el futuro es la recta en la línea numérica en matemática el futuro es a la derecha la mente piensa así a la derecha va en la flecha cuando hay una publicidad de un tren de un avión que despega es a la derecha y cuando es el vuelo de vuelta es a la izquierda que genial que bueno así funciona la cabeza bueno y la recta numérica que los números crecen hacia la derecha entonces como usted nació en presente vive en presente sigue en presente va a morir en presente y solo hay presente como y todos los quilombos y todo el como que tontería o sea no es para ponerse ahora a castigarse si que tonto que soy pero si que si que nos hemos preocupado tanto por problemas que nunca pasaron por cosas que solo pasaron en nuestra cabeza y nos atormentan y vamos al psiquiatra nos medican psicólogo terapia wow es como no sé para mí fue alguien que me me pegó así y el pajarito y el pajarito y te lo pita ese animal y vos ¿qué pasó? ¿qué pasó? no dale ya está bueno ya está no claro es un primer darse cuenta después hay que romper el hábito que uno tiene el hábito hecho de tantos años de mala praxis mala práctica tanta inercia nosotros mi madre mis abuelos mis bisabuelos y toda la forma esa de de vivir en esta sociedad pero parece que preocuparse es buenísimo y sos mejor persona si más te preocupas por tu familia lo cual le estás metiendo veneno y sos buenísimo entonces no sé fue como como empezar de nuevo porque claro luego busqué en Wikipedia quién era este Eckhart Tolle y este de dónde salió de dónde estudió qué hizo y hablaba que que él tiene como dos maestros dos influencias dos influencias Jiddu Krishnamurti y Meister Eckhart un maestro espiritual alemán que acá hay una estación en esto era una estación de de metro de subte una estación de subte que se llama Meister Eckhart y Krishnamurti dice en una entrevista de él dice usted es un ser de segunda mano y el tipo lo mira todo lo que usted sabe es desde otros es por otros por libros por lo que le contaron no es por experiencia directa tiene razón porque yo leo un libro de de árboles y resulta que yo como yo sé nombrar los árboles este es el roble este es el laurel como lo sé nombrar ya sé de árboles o escribo un PhD un doctorado de árbol y nunca y nunca toqué un árbol nunca lo olí nunca me senté a dormir una siesta abajo un árbol así es maravilloso porque acá hay dos cosas que hablas de un despertar concreto empezar desde otro lugar eso para mí no sé si escuché alguna vez una definición mejor de lo que es un despertar en concreto y otra cosa que hablas es de que es una experiencia personal digamos esto es una experiencia no es una idea no es algo que a uno le contaron es algo que se comprende en el presente y digamos vos marcarías eso porque además es autodidacta es increíble vos contás esto y decís no es que yo estaba leyendo a Eckhart Tolle porque alguien me lo recomendó o porque no sé es autodidacta total lo tomaste y se produce es un antes y un después entonces o no sí es un común comienzo es un me encantó eso un comienzo y lo que otra cosa que creo entender es que la primera vez que agarraste el libro de Tolle no te habló no te dijo nada es así porque mucha gente que este es un libro de cabecera es un clásico ya digamos de la espiritualidad pero mucha gente que toma este libro no no entra no me habla no es para mí no ya ¿qué te pasó vos la primera vez comparado con otras veces? yo después yo yo he leído muy poco en mi vida y entonces me lo conseguí en mp3 en audiolibro leído por una persona porque hay audiolibros leídos por robots por sistemas que son horribles porque no hay no está el alma entonces me lo ponía y lo escuché muchas veces y ya de la primera vez fue lo que pasa fue como un golpe pero sí que había capítulos enteros que yo me daba cuenta que no entendía nada y los pasaba los leía así por arriba de este capítulo me lo voy a a saltar porque no así mirándolo no entiendo no entiendo nada no me llega no me sirve no sé todo lo que dice aquí a mí en este momento para mí no me no sé no es nada para mí porque no es como japonés lo lees y dices ok pero no me pasó con otros libros también otros maestros que leí o que veo que hablan y hablan y hablan interesante pero no me mueve ves la película de Spiderman el hombre araño Batman es un es una montaña rusa de emociones subida bajada rusa y colores es como un subidón de azúcar y terminas la peli y bueno ya está y sos el mismo sos igual que antes es un entretenimiento yo no quiero entretenimiento por eso yo no leo nunca leo novelas no me gusta eso aunque sí que reconozco que en muchísimos libros de novelas hay uno hace la catarsis con el protagonista del libro y uno puede como vivir a través de él y darse cuenta de un montón de cosas le pasa la persona lo escribe el escritor dice él pudo poner en palabras lo que yo siempre sentí que bueno porque es exactamente eso y que bonito la forma en que lo dice yo nunca lo hubiera podido decir tan bien tan claro y tan bonito pero sí que claro después que fui leyendo el libro otra vez y otra vez y hace poco agarré el libro leí y encontré un párrafo que ahora no me acuerdo cuál es siempre me preguntan cuál es no sé no importa pero fue como este párrafo donde estaba qué bueno o sea yo lo leí siete veces y se me pasó uno va enganchando como cuando te vas a vos te querés comprar un coche tal usado y en la calle o te compras tal coche Opel Corsa y si está lleno de Opel Corsa que ahora vos estás sintonizando o embarazada tu mujer está embarazada está lleno de embarazadas en la calle y cochecito no es que ahora vos estás tal cual a ver si si resonas con esto hay verdades místicas que hay yo entiendo que hay que experimentarlas por ejemplo todo es presente es algo que hay que experimentarlo porque si no se queda en una idea como muchas grandes cosas que se dicen todos somos uno también es una verdad mística que hay que a mi entender experimentarla que eso que eso tenga porque corre por otros carriles no es el del mundo que uno enuncia cualquier cosa entonces esto me interesaba explorar un poco ¿no? con vos todo sobre todo siendo digamos como digo autodidacta y en un momento donde creo que el mundo está como llamándonos a muchos a tener estas pequeñas experiencias de estos pequeños despertares ¿qué otras cosas ¿qué otras situaciones sentís vos que que ayudan a a la transformación o a la ampliación de de la experiencia o mismo a la comprensión de estas verdades místicas? Darse cuenta que hay que está lo que pasa y está la interpretación de lo que pasa hay una diferencia perfecto y toda interpretación es una distorsión y estamos todo el tiempo interpretando y que la realidad es una construcción personal ¿no? la mamá que está con la nena en el picnic y le dice vamos a comer el poste saca las manzanas que comemos las manzanas y la nena saca las dos manzanas muerde una muerde la otra y se la da a la mamá y la mamá le dice qué feo eso que acabas de hacer ¿por qué mamá? y dice me moriste las dos manzanas para elegirte la mejor no te di a vos la más dulce entonces ¿era feo lo que hizo la nena? en la realidad de la construcción personal de la mamá sí porque la mamá hizo una interpretación fea interpretó con fe con fealdad se dice con un poquito de crueldad interpretó mal lo miró con malicia con malicia con un poquito de malicia supuso que la hija estaba haciendo una maldad una travesura que era egoísta y la hija en realidad fue generosa ella algo bonito lo vivió como algo malo como una grávida y a veces pasa que vos querés ayudar a alguien a un amigo y le decís bueno deja de deja de la merte la herida porque ya está ya pasó dale dale y se lo toma mal igual creo que esto lo hacemos todo el tiempo digamos lo hacemos todos y esta es otra gran epifanía que un poco tiene que ver con muchas cosas puede ser la sombra o lo que sea pero esto de que como nosotros estamos con nuestro punto de vista chiquitito desde ahí y es lo que tenemos eso es lo que trabajamos y demás pero desde ahí vemos la realidad y el gran trabajo permanente espiritual personal que es tratar de ver las cosas desde otra perspectiva para no quedarnos en este caso cuando la madre puede ver la perspectiva de su hija ahí se le produce digamos sí exacto igual la experiencia en el zen la experiencia directa es sin perspectiva es cruda y es inmediata y es una experiencia personal y es las cosas el frío de la cuando lees a la ventana viene el frío y es frío y se siente y se vive directo sin estar comparándolo con cosas que no están ahora acá ¿qué día más frío comparado con cuál? bueno con ayer ¿dónde está ayer? ah ok entonces entonces ya no puedes poner adjetivos calificativos porque todo adjetivo calificativo es un comparativo son adjetivos comparativos esta camarita es muy chiquita comparada con cuál esta camarita es así como es si la comparas es chiquita pero si esta es la única que tenés hoy acá ya no estás comparada ya la usás directamente no andás describiendo comparando hay un video de un maestro Dokuyo Villalba que creo que fue el primer maestro zen español ordenado en Japón y este video es viejísimo y hay como cuatro personas sentadas en una mesa y está él también y le dicen ¿qué es el zen? ¿es una filosofía o una religión? dice el zen no es ninguna filosofía ni ninguna religión normalmente se define por negación si yo quiero llevarte a lo desconocido tenemos que descartar lo conocido si yo quiero experimentar lo desconocido tengo que descartar toda la basura toda entonces dice no es ninguna filosofía no es ninguna religión y golpea la mesa el zen es esto la experiencia directa antes que aparezca un pensamiento descriptor o discriminador del permanente presente y las personas se quedaron por un momento se quedaron como y lo dice con una autoridad tan bonita con autoridad pero con cariño también y es como que alguien habló yo lo escuché y dije acá alguien habló alguien dijo algo maravilloso creo que vos también tenés como una un gran respeto por lo simple que justamente me acordé de vos porque leí que simple no es lo mismo que fácil ahí se confunde es muy difícil ser simple es muy distinto lo simple de lo fácil tal vez coincida si lo simple tiene mucho que ver con la belleza si si y me encantó una cosa que leí justamente de Kirinamurti que dice ¿por qué la belleza es bella? ¿por qué nos gusta la belleza? pregunta ¿qué pregunta más? obvia porque a todo el mundo le gusta lo bello de hecho la definición de bello es que gusta ¿qué es lo que provoca dentro de uno la belleza? silencio meditación por un momento lo ves y por un momento la radio interior la radio infernal se para un momentito nomás lo mismo que pasa cuando logras lo que querías lograr cuando conseguís eso vos crees que lo que la felicidad te lo da porque vos lograste esto que querías comprar y cuando lo tenés decís estoy feliz porque lo tengo pero no es por esto como esto te va a hacer feliz no es que la mente por un momento se para porque dice ya está era esto y lo tengo por un momento porque después ya empiezas a buscarlo obviamente cosas que no tenés solo puedes desear lo que no tenés y empiezas a buscar lo que no tenés pero por un rato o a veces son días semanas te enamoras encontrás una pareja esta es la mujer en mi vida esto es ya está y no estás buscando esperando deseando y se para lo mismo que cuando ves una cosa se para hay momentos de meditación espontánea todos hemos meditado te sentás y hay una fogata fuego madera y te quedas así mirando el fuego esas lenguas de fuego tan lindas de los colores rojo amarillo naranja las brasas las chispas el crujir y por un momento te quedaste ahí eso es meditar cuando yo ya tengo 50 años he tenido bueno aparte de mis hijos he ido a visitar amigos que me dicen mira este es mi bebé la vas a visitar a la clínica a la mamá y te lo prestas un poquito y lo agarrás y le miras la manito le miras las unitas le miras y por un momento ya no estás vos está la visión de la perfección es perfecto es perfecto pero tiene un lunán acá es perfectamente ahí me encanta está como lo pintaron ahí y lo pusieron no hay ninguna objeción no hay crítica no hay interpretación es la perfección delante tuyo y es como wow y te puede pasar cuando vas a caminar por un campo o salís a la plaza la naturaleza y la belleza tienen eso de no pedirle que sea diferente a lo que es jamás como una aceptación inmediata total una belleza inmediata son momentos preciadísimos de esto quería hablar también y la naturaleza nos ayuda con eso pero también puede ser con un bebé puede ser a veces en una situación sencillamente como digo espontánea donde uno no le está pidiendo la realidad que sea diferente a lo que es si no estás esperando nada y te decís wow que lindo o un café el oler el café a la mañana olerlo bien que te entre o el limón o no sé hay tantas Whitman tiene una que me encanta si querés una cosa de una grandeza divina mirá abajo una hormiga mirala bien es increíble es increíble los niños tienen eso wow se grita mi hijo papá un gato un gato papá un gato sí vamos papá el gato el gato la luna la luna la luna la luna como loco la luna la luna no tiene razón nosotros ya sí 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 la hoja de hierba de exacto no es esto este el asombro viste que se habla también poco de del asombro no se habla mucho y y es unas un estado tan maravilloso y tan luminoso que justamente esa es la otra pregunta que te quería llevar con respecto a la música aprovechar tu tu musicalidad ¿ligarías la música a la espiritualidad de alguna manera? a ver históricamente en todos los ritos religiones casamientos velatorios entierros hay música en cualquier ceremonia no solo religiosa digamos civil también un ejército que marcha a la guerra hay música mete música aunque sea tambores la música siempre estuvo ligada a algo como para darle algo sagrado o algo importante para darle más importancia a algo la música la música es un lenguaje universal directo y lo entiende ricos pobres malos buenos y los entienden los analfabetos un hombre salvaje que ha vivido siempre en el bosque o en África y no entiende ninguna lengua un bebé que no sabe ninguna palabra que no sabe nada es una comunicación directa es un lenguaje superior es la primera de todas las artes yo no sé a lo que vos le llamas la espiritualidad bueno todos estos temas la música tiene una potencia enorme todos reconocemos eso de la música ahí nos da lástima a los músicos a los amantes de la música nos da pena que los jóvenes confundan la música con algunas cosas que se pasan por la radio que se parecen a la música yo tengo un teclado yo conecto a la computadora y puedo hacer apretando cuatro botones loops bucles de bajo batería y después una chica muy bonita con una figura muy bonita canta arriba y eso dicen eso es música pero nadie está tocando la batería nadie está tocando el bajo nadie está tocando la guitarra nadie está tocando el teclado son relojes son máquinas computadoras repitiendo cosas programadas que son como reloj como diferentes metrónomos y sí que hay una voz pero si un instrumento no le está tocando un alma que sufre está vacío está muerto creo que tal vez pensaba en si si cierta música que supongo que obviamente que si propician estados no sé si llamarlos más elevados porque también es una comparación más elevados más sensibles más abiertos tal vez ¿no? sí claro ¿dónde va la música cuando termina la canción? porque la música tiene el tema del tiempo igual que la foto la foto es separar el tiempo separar el tiempo es eso eso que lo podés o sea pusiste pausa en lo que viste lo pudiste detener cuando eso se estaba moviendo la foto lo cristalizó para siempre en una hoja para siempre no porque nada es para siempre pero por un rato largo lo podemos ver algo que se movía y la música vos vas tocando tres cuatro minutos lo que dura el tema y terminó y ya está ¿no? pero la música siempre es en el presente ¿o no? este es otro tema ¿no? de todas las artes en lo personal es la que más este ayuda es digamos no es creo que no no es espacial es temporal entonces esa posibilidad de 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 estar muy presente me da a mí la música y lo que vos decías de la experiencia de la práctica del sentir la música habla del sentir te hace sentir no pensar sentir y la vida es más sentir hay mucho nosotros venimos sintiendo hace decenas de miles de años como animales que somos y en nuestra historia como seres humanos en los en el último ratito apareció la lengua el pensamiento lo verbal la palabra entonces somos seres emocionales que razonamos que pensamos no somos seres pensantes que sentimos no no tenemos una capacidad de sentir enorme históricamente y el habla apareció en el último rato de nuestra historia y el y la música es el lenguaje de los sentimientos y las emociones es sentir 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 todo el tiempo y sentir esa hora pensar esa teoría eso verbal eso nombrar describir es así es un mundo que cuando uno empieza a hablar uno genera mundos fértiles con palabras y conceptos que se sostienen unos a otros una cosa enorme que no es nada sí que está apuntando a lo que es porque uno cuando yo digo árbol estoy apuntando al árbol la música la palabra música no es la música estamos apuntando a eso tan hermoso que es la música pero uno uno a veces se pierde ahí adentro y se queda en las teorías en los conceptos en las ideas en las intenciones y no en la en la práctica la vida es práctica y práctica y práctica y nada más que práctica una intención chiquitita vale más que 50 mil millones de una perdón una acción chiquitita ir voy y te sirvo una taza de café y te hago una acaricia y te acaricio acá y te doy un besito eso chiquitito vale más que todas las ideas y libros del mundo qué bueno esto de las acciones y las acciones y quería ir cerrando con la idea de acciones y cosas para experimentar el presente que en algún momento me comentaste también volviendo por donde empezamos que es esta sensación de poder entender de verdad habitar el presente digamos qué acciones se te ocurren para quien puede escuchar esto y puede pensar siempre escucho hablar que el presente el presente el presente sí sí yo lo sé entiendo que es una idea pero cómo entro ahí cómo lo experimento no golpes la puerta ya estás dentro dijo Borges nunca pudimos nadie puede salir del presente solo hay presente uno tiene que reconocer que es así pero sí que vos decís cómo vuelvo porque me fui estoy como esperando volver pero a ver por ejemplo te pones delante de algo y no lo nombres no lo describas no nombres dejá de nombrar las cosas no comentes porque la radio entera está siempre comentando esa señora gorda se parece a mi tía ese sombrero parece medio gay esto para 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 un poco cállate pero lindo cállate sin reprimir Kirshinamurti sentaba a los chicos frente a un árbol mírenlo miren miren la luz como atraviesa las hojas miren de dónde viene la luz miren la sombra donde está escuchen el sonido de las hojas con el viento huelan ahora lo más importante cierren los ojos y miren el árbol adentro de ustedes qué pasó dentro con el árbol el árbol está dentro de ustedes cierran los ojos no nombren y sientan el árbol dentro dentro ya está la imagen visual el árbol te hizo algo el árbol eso es el árbol lo que te hace el árbol siéntalo siéntalo observar sentarte en un banco de una plaza de un parque si puede haber algún tipo de laguito sería genial y por cinco minutos solo cinco minutos atreverse a permitir que todo sea como es así como es así sí sí así pero sí así deja y observa todo como la gente que pasa la señora con el perro el chico con la bicicleta las hojas de los árbol que se mueven las nubes el avión el coche pipi todo 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 es una sola cosa que se mueve y dejar que eso sea como es durante aunque sea cinco minutos dejar de intentar algo como es dejar de intentar hacer y dejar de intentar deshacer o sea pararse detener su momento detener la intención propia un momento solo un minuto un minuto para claro para la moto también se puede decir rendirse un momento que es un momento después seguís peleando y luchando contra todo pero ahora hacés una prueba solo por probar algo nuevo ¿no? por probar algo nuevo y por estas experiencias que que ayudan a transformarnos y en este camino de ir tratando de estar junto a a gente que nos ayuda que nos alumbra Mariano en este caso así que realmente te quiero agradecer mucho esta charla sincera y de verdad agradecerte mucho y pensar que bueno en cualquier momento obviamente la charla no se pierde y que ojalá esto inspire a a otras personas así que bueno te agradezco mucho bueno muchas gracias a vos por la entrevista nos estamos viendo y y y y Gracias por ver el video